Yo en primer lugar quería agradecer tus palabras, más aún el agradecimiento debe ser mío por la gentileza y la atención de la invitación cursada que me permite. Mira, yo recién me entero prácticamente de un canal donde más está y accede a la gente de las más grandes mayorías, a los más necesitados y a la gente pobre, porque no tiene otra forma que llegar a través de este canal y te he escuchado, discúlpame, casi en 5 o 10 minutos, tu valor, tu coraje y cómo se habla, de frente. Acá lamentablemente tenemos periodistas y medios de comunicación que se venden por un plato de lentejas, que se venden por cuatro monedas, lesivos a los intereses del país, lesivos al pueblo peruano, lesivos a las grandes mayorías y a los más necesitados, que al final son los que tienen mayor representatividad y deben tener mayor representatividad, deben tener. Entonces, yo te felicito verdaderamente y así, como hablas tan bonito y con coraje, mejor tú lánzate, yo te apoyo, lánzate tú a la presidencia, te doy mi partido bien peruano y yo te apoyo, Oscar, y te felicito. Déjame tranquilo aquí en mi papel de periodista para evaluar la conducta de todo el pueblo. Lo cierto es que aquí los medios locales, General Donaire, en todo el país es la prensa alternativa, los medios locales. No puede ser posible que la agenda nacional la estén dictando cada fin de semana en un programa dominical o de repente en un programa matutino un lunes a primera hora y le dicten a los peruanos una agenda para la semana. Yo contra eso me rileo, me digo no, señor. No, señor. Yo te felicito. Y por eso se invita a personas como usted, que no tienen espacio, no tienen voz, y para eso están los medios locales, para darle voz a los que no tienen voz. Yo te agradezco esta oportunidad, Oscar. Y ¿sabes qué? Tienen miedo de llevar a esos espacios porque saben que al fin y al cabo lo que uno habla sin ningún interés político, uno habla con la razón, habla con la experiencia, habla con la verdad, habla con la justicia, pero tienen miedo. Tienen miedo a esos medios de comunicación porque de por medio sabe Dios qué intereses. Y hay que decir la verdad acá, como así tú lo dices, y aunque nos cueste, comámonos el pleito por el Perú. Primero, segundo por el Perú y tercero por el Perú. No tengamos miedo de lo que tenemos que decir, lo que nos dicta nuestra conciencia, que seamos consecuentes de nuestros principios éticos y morales. Y algo importante que he interpretado de ti, y valga la redundancia, tú sí interpretas el verdadero sentir del pueblo peruano. Porque estos políticos, discúlpame a veces que me dio levanto la voz y me da ira, no representan a nada ni a nadie. El vaguazo, todos los conflictos sociales, acaso de locos nuestra población, nuestras organizaciones salen a bloquear una carretera, no salen de locos. Es porque los mecen, los mecen y los mecen, y les hacen historias, vente de acá un mes, de acá vamos a ver dos meses. ¡Mentira pues! Entonces por eso es que, a través de estas señales alternativas, que son las que llegan verdaderamente al corazón, y no es posible que nos dicten la agenda, aquello medio de comunicación, y te ilustro a modo de comentario. Mi gente muy cercana, y acá está mi querido Gerbe, me dice, él no ha sido, porque él es más macho, pero a veces mi gente cercana, medios cobardes, me dicen, no toques más el tema de Chile. ¿Qué? ¿Por qué no va a tocar el tema de Chile? No, es que te van a hacer puré. ¿Quiénes van a hacer puré? Los medios de comunicación, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque Chile, como tiene sus inversiones, acá en el Perú, la publicidad, entonces dice, escucha, si a Don Aire no lo matas, si a Don Aire no lo quemas, te quito pues mi parte comercial, y yo verdaderamente no creo que exista algún medio de comunicación peruano que se preste a ese juego sucio de tirárselo abajo al general Don Aire con otros temas, así como el tema, y si quieres hablamos, yo no tengo ningún tema, tema del combustible, tema del atentado, o sea, si a Don Aire ya no lo pudieron fregar con el tema del combustible, métele dos cartuchos de dinamita debajo del asiento en Huancayo, y yo quiero invocar y levantar mi voz que la policía, yo no entiendo por qué hasta ahora y el Ministerio del Interior no se pronuncia de un caso en la cual he sido víctima que han atentado con mi integridad física y se ha demostrado en el peritaje que han sido cartuchos de dinamita que me han puesto debajo del asiento donde ellos sabían que yo me estaba trasladando, o sea, ¿le tienen miedo tanto al general Don Aire? ¿por qué? efectivamente ellos hacen esta conclusión, mi querido Oscar, dicen, si en el ejército a todos esos desgraciados, disculpa, corruptos, durante más de 20, 30 años enquistados en el ejército con los ex comandantes generales, sabe Dios, con algunos, pero no con todos, le dieron basura a mis soldados, le dieron artículos y uniformes de peor calidad, por eso yo me impuse y acá se acabó la mamadera y por eso mis soldados dentro de su humildad y su sencillez, mi soldadito, me dieron una muestra de reconocimiento y gratitud que en los últimos momentos en los que me fui, sí me fui llorando por la nostalgia de dejar a mis soldados, me levantaron en hombros, por eso dirán, pues, si el general Don Aire entra, pucha, para nosotros es un riesgo, no nos conviene, va a ir contra nuestros intereses porque se va a ir en apoyo del pueblo, va a todos los corruptos, bueno, creo que a través de esta señal alternativa podrán conocer quizá y te agradezco Oscar, verdaderamente de corazón, mente, alma y espíritu porque estás haciendo patria a través de la pluma, a través de los medios de comunicación, mi querido Oscar. Don Gerber Bejarano, bien general, usted ha referido indudablemente lo que corresponde a todos los peruanos denunciar los hechos de corrupción, están generándose algunas instituciones a nombre de la sociedad civil precisamente para luchar con esta corrupción, esta es una corrupción que viene por muchos años y vamos a tocar a algunos temas del 80, los barcos que se compraron, el primer avión del actual presidente, los aviones que ya estaban listos para comprarse y desaparecieron, se vendieron de nuevo lo que había comprado el expresidente de la UNED, el caso Zanatti y tantos otros casos la corrupción es casi ya un sistema, casi una cultura hecha en este país. ¿Cuál es el comportamiento y cuál es la propuesta en este caso? Porque hay oficiales que no tienen nada que ver con esto del montesinismo y todo lo que ha pasado, pero ¿cómo analizaría usted esta etapa que ha vivido el país bajo un régimen a órdenes de un capitán como montesinos? Mira este, Gerber, creo que este tema como lo ha comentado acá Oscar, el tema de la corrupción, yo te aseguro que no es difícil erradicarla. Y no es difícil cuando el de arriba, cuando el de arriba, el que tiene la sartén por el mango, da el ejemplo, pero no da el ejemplo de bla bla bla. La honestidad se practica, no se pregona. Yo te voy a contar de casos y lo tengo que decir, no importa, aunque se trate de mi institución, pero a la gente negativa, yo cuando asumí la comandancia general del ejército reuní a mis 70, 80 generales y les dije dos cosas. Señores, acá se acabó lo que ustedes piensan que han esperado tantos años para llenarse los bolsillos de dinero. Ustedes, un grano de arroz, un grano de arroz me agarran de mis soldados se van a entender conmigo. Seis generales que dijeron, yo pienso, especulo, dijeron, ese loco ataranta, ese loco habla nomás, ese loco asusta. Cuando los agarré con las manos en la masa, ven, 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 ven para acá, siéntate acá. ¿Te acuerdas que yo te dije dos cosas, que no agarras ni un grano de arroz y segundo, te dije y les dije a todos, si tú te quieres, te alías con un narcotraficante, es tu problema, si le haces el avión, no sé qué cosa, ladrón que roba, ladrón, mil años de perdón, le haces el avión tú al narcotraficante, tu problema, pero le tocas un grano de arroz a mis soldados y qué hay de esto. No, que mi mamá me dijo que esto, no, 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 ¿sabes qué? fuiste, ven para acá, toma tu resolución, te vas a tu casa y estás denunciado al Ministerio Público.